La Asociación de Molinos Alemana, la Asociación de la Industria Química o algo más general, la Iniciativa Nueva Economía de Mercado Social. En Berlín hay asociaciones para casi todos los ramos, incluidos los fabricantes de máquinas tragamonedas y, por supuesto, los productores de cerveza. Todos buscan la cercanía con la política y ocupan discretas oficinas en la capital. La proximidad es importante, como nos explica Timo Lange de Lobby Control. ¿Por qué esta proximidad? ¿Por qué es tan importante aquí? Los lobistas siempre aspiran a una posición ventajosa respecto a otros grupos de intereses. Quien está más próximo a la política accede antes a información y tiene mayor ventaja estratégica. Durante un paseo por el barrio del gobierno, Timo Lange nos cuenta que hay cerca de 2.000 asociaciones lobistas oficiales y un número aún mayor de bufetes de abogados y agencias de relaciones públicas. Lange es un observador crítico. De hecho, no desprecia al lobismo, considera legítima la representación de intereses, pero no su forma de hacerlo. Por ejemplo, la política de personal del consorcio E.ON. En 1998, E.ON fichó al entonces jefe del Departamento de Seguridad Nuclear del Ministerio de Medio Ambiente para convertirlo en lobista jefe, y fue él quien gestionó el abandono de la energía nuclear con el entonces gobierno rojiverde. Hoy está de nuevo en su antiguo puesto en el ministerio. Así que se trata de estar cerca de la política. Al igual que los periodistas, los lobistas también tienen credenciales para el Parlamento. Acceden así a discursos, debates y, por supuesto, a los diputados. Visitamos al diputado Ulrich Kelwa. Este político medioambiental recibe a lobistas a diario. Imagino que pertenecen al entramado, que aumentan cada vez más aquí y también en Bruselas. Es algo que debe responder al espíritu de los tiempos. Y los diputados tienen que esforzarse para no caer en redes de seducción. En el centro de Berlín tenemos una cita con un lobista del sector sanitario. Nos ha invitado a su club. Albrecht Kelwa recibe en el Capital Club de Berlín, un local exclusivo para asuntos exclusivos. Kelwa organiza aquí encuentros entre políticos y representantes de empresas farmacéuticas, mutuas sanitarias o colegios profesionales. El mismo describe su trabajo como la creación de un marco para el diálogo de intereses. Un marco a veces exclusivo y otras menos. Esto es bastante exclusivo. ¿Qué importancia tiene para usted que sea así? Como ya dije, a mí mismo no me parece necesario. Pero eso también depende de lo que deseen los interlocutores, a lo que estén acostumbrados y a su nivel. Y también ocurre que para determinadas preguntas y respuestas hace falta una atmósfera en la que se pueda discutir y reflexionar con tranquilidad. Así que nos retiramos a un rincón silencioso. Pronto advertimos que al lobista Kelwa no le gusta nada el término lobismo. Bien, usted es lobista. Prefiero hablar de representación de intereses. Considero que la representación de intereses es algo a lo que nuestra democracia no puede renunciar. Su profesión no goza de buena fama, porque hay métodos para influenciar que incluso desacredita el propio Klöpfe. Eso comienza con pagar a diputados por determinadas actividades, las célebres donaciones o ayudar a alguien en una situación financiera precaria. Todo eso ya lo hemos visto. Pero lo que vivimos actualmente, como el robo de datos del ministerio, eso no es lobismo. Eso es criminal. De vuelta al Parlamento, aquí se debate un proyecto de ley y en este debate público nadie sabrá acerca de posibles lobistas y su grado de implicación. Ese es su arte.